... ...de agentes del FBI allenaron la oficina de compras del municipio de San Juan en busca de evidencia que sustente cargos por mal manejo de fondos federales producto de un presunto esquema de corrupción que involucra a ex funcionarios y empresarios. Por su parte el jefe del FBI, Douglas Leff, no descartó que la investigación llegue hasta las oficinas de la alcaldesa Carmen Yulín Cruz y pidió cooperación de los ciudadanos para recuperar documentos que pudieron ser sustraídos o destruidos. Luis Guardiola amplía nuestra primera noticia. A las 9 y 8 de la mañana un contingente de agentes del FBI irrumpió en la torre municipal de San Juan. El grupo inicial ocupó el decimoquinto piso donde ubica la división de compras del municipio. Las oficinas muestran a los agentes ingresando a varias oficinas incluyendo la del secretario municipal. Cerca de 50 efectivos federales allanaron además las oficinas de finanzas y administración. Al impresionante despliegue se unió el jefe del FBI. La orden es parte de los trabajos de un gran jurado federal que tienen su origen en las denuncias de corrupción de una ex directora de compras del municipio y la contralora. En una demanda radicada en el Tribunal Federal, la licenciada Yadira Molina alegó que la administración municipal tomó represalias contra ella luego de que reportara un patrón de alegado favoritismo hacia dos empresas para la remodelación de los baños del estadio Irán-Bithorn y las fiestas de la calle San Sebastián en 2015. Necesitamos muchas personas porque son varios pisos y hay muchos documentos, mucho equipo electrónico. Molina alegó que las empresas BR Solutions y LM Technical Services conocían de antemano los materiales que necesitaba el municipio que entonces notificaba la requisición a otras empresas con poco tiempo para que licitaran. El secretario municipal Magdiel Pérez González y el director de las brigadas de impacto Henry Arriaga quienes se alega participaron del esquema renunciaron a sus cargos en los pasados meses. La alcaldesa afirmó por escrito que dio instrucciones de colaborar con el allanamiento y sostuvo que si alguien ha hecho algo incorrecto debe ser sometido a un debido proceso y enfrentar las consecuencias de sus actos. Leff reveló que Cruz lo llamó cuando se enteró del allanamiento y no descartó que haya más implicados. ¿Podrían llegar a haber acusaciones contra la alcaldesa, director? No tenemos ninguna información sobre eso pero vamos a continuar a seguir las pesquisas donde quiera nos guíen. El jefe del FBI hizo un llamado a personas que conozcan sobre la destrucción o desaparición de documentos relacionados a esta pesquisa. El ámbito de este allanamiento está relacionado a fraude potencial y obstrucción. Al presidente electo del PPD no le sorprendió el operativo federal. A mí no me sorprende que el gobierno federal a través de sus agencias haga cualquier cosa en momento importante para el Partido Popular. Así que eso a mí no me sorprende. En la torre municipal la presencia de los federales causó desde indiferencia hasta indignación. Cuando uno trabaja por el libro y trabaja bien no hay problema. ¿Vergüenza ajena? ¿Qué más te puedo decir? Para Telenoticias, Luis Guardiola.